En la adolescencia tuve la suerte de estar en la época en la que surgieron Cris y Flor. Cris y Flor, que fue la que abrió el camino, digamos. Que eran muchísimas. Llegó a la calle Carrientes. Claro, eran como... Y Flor de la B también. Claro, que era un poco lo que sucede hoy en día también a nivel conductora, que me parece increíble, si bien se genera esta competencia, que quieren armar los medios, que está buena, divertida para los medios. Entre Lisi y Flor. Pero en su época me acuerdo que a mí lo que más me impactaba era que las vedettes más importantes de la calle Corrientes eran Flor y Cris. Eran Cris. Bueno, de hecho Flor entra a cubrir un lugar que había dejado Cris Miró en su momento, con un reemplazo, y después ya quedó, ¿viste? Porque rompió de alguna manera, también salía del escenario y llamaba mucho la atención. Y además tiene una comunicación total con la gente desde el teatro. Pero el mensaje que da Flor o el mensaje que da Lisi son los que vos te encontrás como más de acuerdo. Viste que Lisi juega mucho con eso, no tiene ningún problema, y Flor es más de esconderlo, y sí demostrar como, digamos, ella con su familia, con, viste, en las tapas de revistas sobre todo, en algún momento empezó como esa pelea. Y hoy lo discuten mucho entre ellas, inclusive se han peleado mediáticamente, ¿no? Es un chisporroteo, por decirlo de alguna forma, que termina ahí. Pero, ¿dónde te sentís como vos más identificada? ¿O en ninguna de las dos, capaz? O en ninguna de las dos. La verdad no las soporto a ninguna. No, mentira. Yo dije, chicos, está bien. Estoy podrida y me preguntan por esas dos. No sé quién es o no. ¿Quién es o no? No, no, las amo, las admiro, me parecen geniales las dos. Cada una en lo suyo. No sé, la verdad es que no todas las trans tenemos que ser iguales. Es como que agarras dos mujeres y digas, ¿cómo sos? Que a Sol le preguntes, ¿cómo te identificas? ¿Como Pampita o como Nicole? Bueno, no, como Sol. ¿No? Bueno, yo igual. Digo, cada una tiene lo suyo. Lisi me parece genial, me parece súper graciosa, me parece que su humor ayuda a descomprimir a la gente, a reírse de uno mismo. Aparte es inteligente, es graciosa. A mí la gente que tiene el talento para hacer reír, nada, le perdono todo. Así que está buenísimo. ¿Y el marginal cómo llegó? ¿El marginal? ¿Fuiste vos a un cast? Sí, igual no, quiero aclarar que lo mío en el marginal es como muy chico.